Desde hoy hasta el próximo 27 de enero se lleva a cabo en el Centro Comercial Bugaplaza el Festival Regional del Turismo. Sebastián Mesías, coordinador de mercadeo del Centro Comercial, nos extiende la invitación. En estos momentos estamos celebrando la Feria Regional del Turismo aquí en el Centro Comercial Bugaplaza. Tenemos muy buenos expositores con excelentes tarifas y muy buenos paquetes para que toda la familia pueda planear sus vacaciones. Adicionalmente, estamos sorteando a las personas que vengan a solicitar una cotización, que quieran planear sus vacaciones, quieran viajar. Estamos sorteando un viaje a Salento para dos personas totalmente gratis. Esta promoción solo tiene vigencia durante la Feria Regional del Turismo y la otra semana aproximadamente estaríamos anunciando el ganador en redes sociales. Obviamente eso tiene una política de condiciones y restricciones que se pueden enterar aquí directamente con los expositores cuando vengan a solicitar información y estén planeando sus vacaciones. En estos momentos vamos del 24 al 27. Abarcamos todo el fin de semana para que las personas puedan venir en cualquier momento y es durante todo el día. Aproximadamente estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la noche. En cualquier momento de estos horarios puede acercarse las familias, los que quieran pasear, los que estén planeando sacar unos días de descanso. Pueden venir y encontrar unas tarifas, unos planes, paquetes preferenciales. Hay de todo, incluso hay información del SENA sobre cursos, sobre algunas actividades que están planeadas para desarrollar. Entonces pueden venir y enterarse de esta oferta de la Feria Regional del Turismo y por qué no, comprar de una vez la pinta para irse de vacaciones estrenando y con ganas de pasear.